Era una aspiración de décadas para Colbún, contar con una sucursal bancaria para facilitar acceso a este tipo de prestaciones. Finalmente, se concretó este viernes y le dieron una recepción como corresponde, con ceremonia y bailes típicos. Va a ahorrarles tiempo, les va a permitir hacer todas sus transacciones acá, en su propia ciudad, y también va a ayudar mucho a ayudar a los emprendedores, sobre todo a los emprendedores nuevos, porque va a haber alguien de microempresa, permanentemente, buscando ayudar a buscar financiamiento, ayudar a buscar apoyo de la Corporación de Fomento y de otros organismos públicos. Queremos que nuestra comuna sea una comuna próspera, que crezca y que vaya a la par con las grandes ciudades de nuestro país. La sucursal está ubicada en Plaza de Armas, por la avenida O'Higgins, acercando a usuarios del ámbito rural los servicios bancarios. Partimos con estas gestiones el año 2012, cuando la gerencia del banco estaba Pablo Piñera y Roberto Palumbo, que acogieron a su solicitud, fue un trámite largo, después se habló con la nueva plana ejecutiva, incluso con el actual Ministro de Hacienda, que estaba de presidente del Banco Estado, Rodrigo Valdés, y creo que ha sido un esfuerzo que ha valido la pena. Un elemento para el desarrollo de la comuna, un beneficio para la gente, y evidentemente algo que se esperaba hace mucho tiempo. La sucursal en estricto rigor ya estaba operativa desde el 9 de diciembre de 2015.